mi canal se llama tutoriales breves y en esta ocasión este vídeo es especial porque voy a presentar una lista en la descripción del vídeo de muchas partituras que he presentado no todas porque son muchísimas pero las más recientes digamos y presento este tipo de partituras de libros que tengo con música por ejemplo que tengo contigo a la distancia son son canciones de boleros entonces pero también presento partituras de bossa nova desafinado y partituras de piano como éstas y mucha de la música que he enseñado es no la encuentro en partitura así que yo la escribo por ejemplo esta fue para flauta viva méxico sobre las olas digan lo que digan de la canta rafael alejandra adiós mariquita linda son partituras que yo he escrito y además se viene el cifrado o sea los acordes de acompañamiento también he escrito son los huastecos por ejemplo aquí la bruja de la huasteca estas las escribir pues para ser tocadas en violín la fiesta huasteca de nicandro castillo el caballito el chelito lindo al estilo del viejo el pidió ramírez el carrey que la malagueña que es una composición de el pidió ramírez el viejo el pido así se dio a conocer él y era violista huasteco así que tengo también música música católica presentó mucha música católica música para educadoras o sea música infantil este es aquí tengo muchas que he escrito que son católicas no y tengo los libros de los cánticos los canciones de los testigos de jehová aunque no soy testigo pero su música me parece muy bonita así que procuro tener siempre estos libros pero presento versiones sencillos porque a veces en los libros vienen en tonalidades un poco difíciles para los principiantes entonces como mi canal está dirigido a principiantes por ejemplo esta está en mi bemol también mi bemol y yo lo que hago es transportarlas transportarlas y las pongo en tonalidades mucho más sencillas aquí tengo los testigos de jehová pongo el número del cántico o sea del libro viejo y la canción que es el libro nuevo por ejemplo esta se llama vida sin fin el cántico o sea en el libro viejo es el 15 y en el libro nuevo es la canción 140 ahora ahora si le dicen antes les decían cánticos entonces esa es la diferencia y la escribo en una tonalidad más sencilla e incluso para ser tocada en violín en primera posición entonces pues todo lo voy a escribir lo voy a poner aquí en la descripción del vídeo todo lo que he presentado hasta aquí a partir de ahorita en los nuevos vídeos que yo haga de música donde yo utilice partitura en ese nuevo vídeo en la descripción del vídeo va a aparecer la partitura que traten en ese vídeo si es que la tengo o si es que la consigo y si no pues no pero algunas piezas me las he de memoria pero procuraré siempre presentar una partitura porque mucha gente me pregunta oye pásame la partitura aunque yo explique las notas en el vídeo quieren tener la partitura y me parece que está bien entonces voy a procurar tener las partituras y a partir de este vídeo que estoy presentando ahorita que se llama lista de partituras en adelante ya los nuevos vídeos todos van a tener su partitura en la descripción del vídeo si es que la tengo ¿verdad? entonces pues espero que sea de utilidad lo que presento aquí en la lista de reproducción también va a estar esto en teoría musical porque son cosas que le interesan a la gente que lee partitura aquí tengo por ejemplo Xochipitzáhuatl esta se va a utilizar mucho en el de los muertos y luego en el 12 de diciembre mi canal se llama tutoriales breves ¡Gracias! ¡Gracias!